Sabes bien que te tengo ganas Sabes perfectamente que te tengo ganas L.A. Por ti tengo más enemies Coconuts, San Marian, Golden, Full Panty No party, sí, in New York, full tattoo Big love is super cool, muérdete, Bubaloo Personal, tú si no, tú si, Big Bubblegum Takenip, yo también, sé feliz, free for me Lo mejor de todo es que estás ahí Lo mejor de todo es que tienes trip Rappi Calvay Tú, 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 tú me encantas Más que el chocolate, estás pasando Todo está normal Pero contigo es anormal Sin ti me siento mal Me encanta comer coffee por la mañana Sabes bien que te tengo ganas Que te tengo ganas Sabes bien soy yo L.A. El man que te vuelve loca Si fue según que te bajé la nota